¡La colita, venga! ¡Venga! Mueve, mueve, mueve la colita Mueve, mueve, mueve las colitas Mueve, mueve, mueve la colita Y el piquito viene bien y va ¡Ese es otro show, mamacita de mi vida! ¿No sé, algo mal? ¡Solo! ¡Me lo merezco! No, 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 no Lo que pasa es que te equivocaste Pero no me dejes ¿Te equivocaste en el show? Sí, sí, lo manteniendo ¡No, nena! ¡No, chihuahua! Ok Mueve, mueve, mueve la colita Mueve, mueve, mueve la colita Mueve, mueve la colita Y el piquito viene bien Mamacita, no, mamacita, no, no No, no, porque los padres de familia Hay, hay cuatro padres de familia Que quieren todo tu show completo Aprovecho para decirles que mi show Tiene 30% de descuento En los meses de enero, febrero y marzo ¡Ahora, dale! Mestario gratis ¡Ya me pongo! ¡Sí, gordito! ¡Ay! Y recuerda, si tú tienes una panza como esta No la desaproveches Ponte a jugar Con la pelota Yo tengo una pelota Que bota muy bonito Bota aquí, bota allá ¡Tapa, tapa, 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 tapa ¡Cuál!